Yomara Magallón, 19 años, estudiante universitaria que considera que la Chorrera es tierra de grandes próceres y poetas que han contribuido a la cultura y al engrandecimiento de esta gran ciudad. Carmen Martínez, 19 años, cursa el tercer año de la Universidad Tecnológica de Panamá. Considera que las caderas, la cintura y la silueta de la mujer chorrerana es apreciada aún más con la contagiosa cumbia chorrerana. Lijín, ahora que se pone la vaina buena. Ahora llegó Yomara y va con Carmen, de las polémicas, ¿no? Ella estaba para el otro lado y para el otro lado, así que aquí ella se va a tener que compenetrar como una yunta trabajando en equipo para que este carretero no tenga que pasar mucho páramos. ¿Le parece? Sí, me parece, andale. Es que me ayuden a llegar a la meta. ¿Qué dice? Yo, ahí hay una comida que me está esperando. ¿Tú tienes hambre? Si pienso que es comida, sí llego rápido. Pobrecita esta muchacha. Sí, tú también te has ido con hambre. Tengo más hambre que la perra de terremoto. Así que nos fuimos. Hombre, mi gente, ya tengo a la segunda yunta de mujeres que va a jalar este carretero. Yomara y Carmen. Esta es la muchacha nueva que acaba de entrar al reality show. Así que aquí va a pagar las verdes y las maduras. Yo tenía ganas que me mandaran como una tarea de caña de allá de los lados de PC para echársela arriba a la carreta. Esa para ver la pega. Para ver qué es lo que viene la micha leche, dijo mi amigo Kilo Hernández. Así que aplomen, muchachas, que están llegando. Y cuidado con la uñita porque eso sí queda bonito así, ¿no? Aquí no se hace uno responsable a los riesgos que pasen a la competencia que pasa mamita. ¿Estás como cansada? Sí, estoy agitada. ¿Agitada? ¿Sufrí de asma? No. Si sufrí de asma yo le tengo remedio. Leche de yegua en té, lo máximo. ¿Y usted? Ahí también. ¿Qué le pasó? Ay, qué cansada. No metemos a él, se le va a salir la vida en los respiros. No, es que llegan a la comida, pero no me llené. No, hombre. Yo estoy preocupado por ella. Como ella quedó en par, yo... Y si no consiguió una compañera que te quiera ayudar, creo que la vas a tener que cargar sola, mire. Solita. Yo me dejó solita. A ver si me dejó solita. ¿Dónde está, Ashley? No sé. ¿Qué? Sé yo, cualquier vaina yugo te ayuda. Ha, 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 ha.